Vamos a hacer una falda, una falda jardinera o de tenis, color azul, porque es para un traje temático. Vamos a doblar, 50 centímetros de tela tenemos acá, al doblar vamos a obtener 25 de largo para la parte delantera y para la parte trasera. La ubicamos así, vamos a ir realizando unos pliegues, fíjate acá tenemos los dos bordes. Eso es, vamos a realizar los pliegues, vamos a ir haciendo esto, así, hasta cubrir un poco la costura que vamos a colocar acá para ocultarla, así. Vamos a colocar este pliegue sobre esa costura y vamos a ir realizando pliegues, así. Vamos a realizar nueve pliegues. Tenemos que utilizar para esto una base plana, así como la que estás observando, porque esta tela es flexible, eso no puede rodar. Queremos que vaya así derechita para luego sostener los pliegues con artileres. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos a poner ocho. Y el nueve. Eso es, vamos ahora a cortar. Listo, tenemos la cantidad necesaria. Si la queremos más corta, colocamos los mismos alfileres, ya la tenemos ubicada y cortamos para que nos quede más corta. Depende del largo de nuestra preferencia. Estas faldas siempre son un poco más cortas. Luego les realicamos. Vamos a planchar para tener los pliegues ya acomodaditos y marcados. Luego de que estén marcados, vamos a separar la parte delantera, aparte, la parte trasera, aparte. Vamos a hacerlo así, de una manera fácil y sencilla para que tú también lo puedas hacer en casita. Este hermoso trajecito temático. Sigue nuestro paso a paso. Marcados, que la plancha no se está un poco muy caliente para que no se pegue a la tela. Muy pendiente con eso. Eso es. Ahora vamos a separarlos y luego le colocamos los alfileres por separado. Después de realizar los pliegues, planchar, no le vamos a colocar los alfileres. Vamos a realizar una costura con hilo y aguja, así. Luego de realizar esa costura, vamos a colocar la otra tapa, la parte trasera. Lo hacemos igualito como esta y unimos los dos bordes, fíjate. También seguimos la costura a mano. Paso a paso, poco a poco, vamos a realizar este precioso proyecto. Vamos a buscar la otra parte, el otro lateral. Y lo unimos con el otro, así. Buscamos la punta, buscamos la parte inferior. Y realizamos también costura a mano para luego realizar costura a máquina. En los dos laterales también. En los dos laterales también realizamos una costura en la parte superior. Para fijar los pliegues y retiramos el hilo que realizamos con hilo y aguja. Tenemos una franja que le vamos a colocar acá en la cintura. Esta franja es el mismo tamaño. Deseamos este mismo tamaño. Realizamos una costura. Y el ancho que tenemos acá, te lo indico. Acá está. Tiene 12 centímetros. 12. Y esta la vamos a doblar. Vamos a doblarla justo a la mitad. Luego de doblar esta franja, eso es. Vamos a buscar, la vamos a colocar así, céntrica, la costura. Y vamos a ver si está del mismo tamaño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!